Hola a todos los colegios y bienvenidos de nuevo al canal de ilusión de AT15 y bienvenidos a Putato Thriller, un juego de terror, si creo que es de terror este juego, si porque hay como una patata una patata que se encarga de asustar a los demás y revisarlo todo y matar creo, bueno no se mucho de este juego y bueno, ya me diréis, Luis por qué tu careto esta cambiado por algún lado, pues bueno lo que pasa es que este juego se juega al revés, así que sí, va a ser un fastidio, no sé por qué está al revés este juego será porque el creador le dio pereza por hacerlo, así que bueno, me podréis verme aquí, os veré desde ahí abajo de la cámara si, ya notáis que estamos en el mismo setup, así que bueno, dámosle New Game y veremos quién está este juego de terror tan interesante y ojo que es el 2016, en el día que yo hice mi segundo canal y... escape muy bien, vale, vamos a ver... a ver, a ver, a ver, lo han dicho que implí se está cargando el juego, por favor vale, 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 vale a ver, a ver... no, no, va, ahí es que ponlo, a verlo a ver, el otro, el otro es para moverse, ¿no? ufff me va a costar mucho manejarlo hacia el revés por favor, no me deis.. no me deis los dos a ver, a ver, a ver a ver, a ver maldito fuego vale, linterna vale, ok a ver un momento que ahí hay una puerta acá vale, vamos que demonios espera, que estoy viendo a este tío a ver, a ver, a ver secámosle, a ver a ver, secámosle, secámosle a ver madre mía que demonios que demonios por favor no me quedéis con vuestros dislikes porque yo no tengo la culpa de esto porque es por el juego que se juega al revés y me cuesta así manejarlo así que por favor no me quedéis la culpa bueno, os lo estaba diciendo desde el principio por si venían los comentarios así en plan de lo que lo he dicho pero bueno, vale vale, vale, vale como se hacía esto a ver, a ver como se hacía esto a ver Solo veo una foto de un señor aquí Y nada más Gracias por ver el video No sé, tío, no sé qué hay que hacer Gracias por ver el video Vale, ok, esto es una habitación No sé, esto es el ratón, el típico creador Hay que crear un juego Aquí no sé qué tocará hacer aquí Jolín, Dios, me estoy volviendo loco Esto sí que no me está empezando a ajustarme a nada esto, a ver, pero esto ya me está rendiendo nervioso ya, esto es súper estresante Pero bueno, yo me conformaría por perder porque, bueno, no es un juego que a mí me apetezca mucho jugarlo Porque, uff, me está poniéndome ya nervioso Tal vez en la cara debe de haber algo, ¿no? Vale, chicos, por aquí lo vamos a ir dejando porque aquí no tengo ni la menor idea de lo que hay que hacer aquí Bueno, por aquí lo vamos a ir dejando, chicos, porque aquí no hay nada más que hacer aquí porque esto me está costando bastante, pero bueno Les voy a dejarles el juego en la descripción por si alguno quieren descargarse lo habrán jugado para que sí me digan en los comentarios Cómo demonios voy a hacer algo para así traer una segunda parte de este juego Y bueno, decidme en los comentarios cómo demonios voy a pasar aquí de este juego para así poder traer una segunda parte Así que, bueno, espero que les haya gustado Like, suscribiros abajo, cositas mucho, las interesantes, suscribiros para seguirme a diario, abajo tenéis mis redes sociales Y nos vemos, bye